www.youtube.com 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 Espérate. ¿Me pongo en esa silla? No. Ah, pero está así, me insiguen. Abre la puerta de la cueva. Donde estaba el slide malo ese. Ahora puedes continuar. Tienes mi beneplácito. Dame mi taza. ¿Sabes cómo es? ¿Dónde estaba? ¿La cueva? Para atrás. Tenemos demasiadas cosas en el inventario. Vete a la base y vende los... ¿Para dónde es? Vende los florts. ¡Eh! ¿Eso es dorado? Sí. Tira la remolacha o tira el rosa. Toma el pollo. ¿Y ese por qué es dorado? ¡Toma! Slime dorado. Puedes convertirlo en dorado, ¿no? Eh... ¿Verdad? Puedes convertir un slime en dorado. Mucho pollito. Ese te da un montón de oro, dicen. Eh, aquí está la cueva. Esa es la cueva, sí. Pero digo que no tenemos espacio. Bueno, pero no sé. Bueno, ábrela a ver qué hay. O sea que ahora hay dos. Cuidado. Adiós. No se puede fusionar en dorado. Ah, ¿no puedes convertir un slime en dorado? Abierto es lo mío. La carita. Y eso te abre todo el terreno, ¿no? Claro. Cantera indie. All mine. Ese sale de uno entre diez mil. Pedazo de suerte. Los he visto unas dos veces máximo. ¿En serio? ¡No! ¡Uy! Chicópata. Vámonos a la base, vámonos a la base. Cambia, cambia de... Póngale un rojo. Sí, 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 sí. ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡Uno de magma! Espíralo a ver. No, no puedo. No tengo... No, pero te sale la enciclopedia. Ahí va. Ah, que revientan. Muy bien. No te deja, ¿no? No, 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 no. ¡Se falta magma! No te caigas al agua, eh. ¡Eh! Se stunea. Vete a base, vete a base. Y vendemos el plotorador. ¿Dónde está la base? Pa' allá. Pa' allá. Esto lo voy a resubir a Youtube, eh. ¿Dónde está la base? Pa' allá. Lo tuve que haber grabado, pero bueno. ¡Eh! ¡Eh! ¡Le doy! Dale zanahorias a... ¡Eh! ¿Qué es eso? Tú dale, tú dale. Sí, sí, a tope, a tope. Toda la zanahoria. Dieta vegetal. ¿Pero está comiendo? Dieta vegetal. Le gusta, le gusta. Remolaches también. ¿Hay plantadas? Sí. Mira, a ese le encanta. Vale, pues al gato roca le... Las remolachas. Vete a base, por Dios. Acuérdate. No me acuerdo dónde era. Arriba. Ojo, el dual. Lindo. ¡Eh! ¡Ahí hay uno de los magma! Pero creo que es allá arriba, eh. No puedo subir. Tienes que... ¡Eh! Remolachas. Es que yo creo que por aquí no hemos estado... Vale, por ahí. Vale, por ahí. Y uno es de miel. Es slime de miel. No, por aquí no es. A ver, aquí no hemos estado. Vuelve, 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 vuelve. ¿Qué pasa? Dual. Sí, tío. Justo... Precisamente... Estamos jugando este porque anunciaron el 2. Ah, anunciaron el 2 de este. Ajá. Qué guapo. Igual por ahí arriba. ¿Por dónde? Estamos reperdidos, eh. No sé por qué. Mucha gallina, eh. ¿Hay mapa? Sí. Ah, mira. Estamos ahí. Tenemos que volver. ¿Por dónde? ¿Cuál es nuestra casa? ¿Esto? No, ¿cuál es la entrada de la cueva? ¿Cuál es nuestra casa? Esto, creo. ¿Esto es nuestra casa? ¿Esto de aquí? Porque habéis entrado. Pero es que no sabemos dónde hemos entrado. Fíjate en mapa la tecla M. Pero es que no entiendo el mapa. Ahí no. No refleja ninguna entrada. ¿Por allí? Sí, es por allí. Por allí, por allí. ¿Por dónde? Derecha. Derecha, derecha. Derecha, derecha. Para allá, recto, para allá. ¿Puede ser? No lo sé. Quiero ver. Con el mapa. Sí. Estamos yendo bien, yo creo, eh. No tengo ni puta idea. Dale más. Niño, estás tonto Le falta un poco, está calentito No hay daño de caída Vale, igual es por aquí Pero por dónde exactamente Hay una fruta rara ahí Cebolla extraña, no confiaría en esta cebolla Mucho menos que una cebolla normal ¿Es por aquí? No, ¿verdad? No, pero busca siempre... No, por el agua no, por Dios Por arriba, por allí Por la izquierda, por la izquierda, por la rampita Guarda esa cebolla, dicen ¿Por qué me ha salto en el daima a la cabeza? ¿Eh? Las piras, y después O sea, con el fin izquierdo Bueno, es un fruto de... ¿No hay una cueva ahí? Tío, ¿dónde está la puta cueva? Es que no entiendo el mapa ¿Para allá? Me estoy enfadando No, para allá no es Es para allá, yo creo, ¿eh? ¿Esta? ¿Puede ser para allí? Sí Eh, sí, vale, para allí Me cago en mi puta madre Es la comida favorita del slime de cristal La cebolla ¿Cómo es que dice? El slime de cristal Eh, es por aquí, es por aquí Me suena este cruce Sí, sí, aquí están los feos estos Vale, bien ¿Dónde se sale? Para allí, para allí Por fin Ahora creo que es para allá, para arriba No puedes fritar siempre Te agasta la energía Vale, vale ¿Qué especialidad tienes con tirar las cosas buenas? Porque le doy al... Al click que no es Si presiona chip, sí, eso lo hacemos Vale, hemos llegado, hemos llegado Vale, pues la cebolla guarda, la dice ¿Dónde la guardas? Mete el dorado ahí En el centro Tampoco santo, ¿eh? Son 270, ¿eh? Esto lo plantamos En la tigrado véndelo también No, esto vamos a... Se convierten en gatitos Pero eso no que los convierten Que se pudren, ¿no? No, eso ya son gatitos Habría que poner Eh... Slides nuevos Y habría que poner El recolector de mierda Sí En un silo lo guardas Vale, pero el silo Habrá que crearlo, digo yo Vamos a plantarlo La cebolla ¿Se puede plantar la cebolla? Claro, no es una planta Yo creo que no Mira toda la remolacha Queda aquí ¿Esto ha crecido ya? Sí Hay un grupo que se le tira Comida al culo De los dorados Te da tres cacas doradas Si plantas la cebolla No saldrán todas Las plantas cebollas Saldrán algunas zanahorias Normal, ¿no? No, pero ahí ya está plantado esto Tendrías que crear otra granja ¿Y cómo se hace el silo ese? A ver cuánto cuesta Aquí no es Mira el acelerador de tanque Deberíamos crearlo, eh Que es el que te aumenta hasta 30 Ese Ah, es barato Dale remolacha a los de roca rosa ¿Esto? Sí A ver, dos Sí, les encanta ¿Qué le pasa a ese? Lo que cagan, eh Lo que cagan, hermano ¡Ese está muerto! ¿Está muerto? Ah, no Está boca abajo Ahora recojo eso Eh ¿Qué tenía que hacer yo? Comprar jetpack, buenísimo Eh, sí Nos rentaría el jetpack ¿Dónde está el silo? No sé ¿Dónde se compra el silo? ¿Aquí? Mira, a ver ahí Sí Ah, mira el silo Ah, pero Tendrías que hacerlo en uno de los espacios Supongo Perdón No, pero ahí no Es que nos vendría bien un sitio para guardar cosas No, pero ahí no Ahí, déjalo Esto pone los slides todos juntitos Ahí sí lo crea para allá Estás apartado de otra zona Aquí mismo Ahí al lado de la casa El silo, ahí está No te lo puedes llevar contigo No te vayas Y te pones el almacén El almacén de toda la vida, ¿no? Nos viene muy bien esto Mete ahí la cebolla Let's go Guardo esto Vaya Ah, ¿solo se puede guardar una cosa? ¿Solo puedes guardar una? No puede ser No Ya, pero ya no me sale Es para activar Vamos a guardar una remolacha Ah, vale Se pueden guardar tres cosas, ¿eh? Tampoco Nada Tampoco Las mejoras ¿Qué otras mejoras hay en el corral? Mira a ver qué mejoras hay en el corral La de recoger los plots En este Que a este Si los damos remolacha Dan que flipas El recolector, ¿no? El recolector, ¿no? Lo compré Uy, no tenemos Vale, recojo todo esto Yo creo que lo compré Vete el problema de tigrado Ah, bueno Bueno, ¿qué pasa? Pero bueno Si está bien alimentado Ah, bueno Si está bien alimentado No te hace daño Pero no voy a Vale, ahora venden todo eso Y compras el autocolector El recolector automático Sí Para eso Es que tenemos un montón de remolachas ¿Sabes? Y nos rentan Puedes guardar 100 de cada espacio La hostia puta A ver A ver, a coño Aquí Se han actualizado Ah, me pica el pie Eh, nos guardamos Algunos roca Para convertir Algunos más O con eso Tenemos ya bastante Bueno, igualmente Van a cagar ¿Y las tigras no las vendes? Eh, sí, ¿no? Ojo Eh Voy a recomer a esa gente Bueno, eso ni yo Estoy contentito Suelta la gente a la comida y se la va administrando ¿Sabes? Bueno, pon el recolector en los dos Es verdad Pero voy a recoger eso primero Que creo que me va a hacer falta el dinero No, tienes eso ahora creo ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? Sí, tienes eso ahora por lo tanto Nice Let's go, let's go ¿Y dónde se recoge la plort? Buena pregunta Ahí Ah, en mi En mi inventario ¿Erestamente? ¿Dónde? Ah, aquí Creo ¿Lo está recogiendo? No está recogiendo nada ¿Y esto? ¿Cómo va esto? Eh, eh A ver, sí, sí Creo Dos Y dos Ah Puta Le das al botón y lo recoge Qué guapo Ah, vamos Pero no te lo ha dado Claro, claro No, es ahí Vaya mierda Esa gente Ahí va Casi todos con el botón Vale Eh, Río Es un lindo Se calentó antes Río ¿Sabes? Veinte cada tigrado Y seis los rosas Es que los rosas Ya han bajado mucho Hemos abusado un montón Pues ahora hay que ir A la zona nueva ¿No? Mira los cultivos Pues entonces ahora Ah, eso está esperando Todo el rato Dejaron aspirando ¿No? Pero este no O sea, igual le das un botón Igual le das Se queda aspirando A ver los cultivos Eh, hay zonas nuevas Que se desbloquean Con dinero también Hay muy poquitas Mira esa, por ejemplo Esa Ya, pero esa cuesta mucho Vale mil ¡Dios! Mil setecientos Vale, ¿dónde vamos? Pues a la zona nueva Y traer más Azules, quizás Por aquí no Por aquí me muero Aspira cada X segundos Y tú no lo tocas Ah, no Las cartas no ayudan Solo explican la historia Bueno, la historia Como queda un poco igual ¿Cómo? ¿Eso qué es? ¿El qué? ¿Eso qué era? Eso Ah, el lore, ¿no? Mierda que no le importa a nadie Puedes recoger fruta Y dárselo al slime azul Que estaba a punto de reventar ¡Es un gallo! ¡Nice! Estaba, estaba carrileando Corramos No me matáis Estaba 1v9 el gallo ¿Viste? Estaba picoteando los slimes No me mataré Estaba 1v9 A tener pollos A la, a apoyar Hay otra que ¿Cómo? ¿Es eso que se generan pollos automáticamente? Hay otra que es una gruta Que es para los slimes nocturnos Ah, claro Nos hará falta también Poner un rancho Con techo Para los nocturnos Para que salen por la noche Se están comiendo las zanahorias Los putos A ver, que esto no vale nada, ¿sabes? Pero bueno Bueno Ahí tenemos casi 180 de dinero Techo y red solar Vale, ¿de dónde era? Es verdad La red solar es para los de la noche ¿De acuerdo? Ah, los encargos No hemos visto el siguiente Ah Por ahí ¿Esta le gusta a estos? ¿Pero por qué hay cada vez más? Cada vez hay más ¡Ah! Pero eso es como los... No entiendo Con pollos, ¿no? No, el jetpack no lo tenemos todavía El jetpack nos vendrá bien Más historia, ¿no? H ¿Quién es H? El delante Mira, azules ¡Eh! Yo quiero de estos Claro, yo creo que ahora Ahora lo suyo sería Slime boom Vaya Yo creo que ahora lo suyo sería Sustituir los slime rosas de roca Por azules de roca ¿Sabes cómo es el siguiente, tío? ¿Y esto? Boom roca Yo creo que eso nos renta bastante, ¿eh? El boom roca El boom roca muestra rope, ¿eh? ¡Ah, no! ¡Un malo! ¡Un malo! ¡Un malo! ¡Ah! ¡Socorro, que me revienta! ¡Ahí te lo, te lo! ¡Dios! ¡Qué día! No, olvídalo, olvídalo ¡No! Vete, vete, vete Te revienta Hay demasiados Hay que matar a esos Hay un botón allí No, le hacen por culo Ya te... Es que te hace falta el agua, yo creo Vamos a ver cuánto cuesta Hay un botón por aquí delante Blanco Cubaya ¡Dáselo al... ¡No! La comida... ¡Dáselo al azul este! Ya, pero es solo una zanahoria, ¿sabes? O una valla de esas La cubaya esa No, la cubaya la plantábamos Si quieres flor de cristal Cómprate el jetpack Actualmente en tu partida El flor de cristal Es el que imagino te daría La cubaya Mira este botón Que te digo yo Ah, mapa, mapa El mapa te digo yo Es un poco lío, eh La cubaya es el favorito Volvemos Ah, el fósforo es el De los que vuelan Los de por la noche Tenemos gallinas pétreas Tenemos un boom Podemos hacer un borrán nuevo Para los boom Y les damos azules Para que se conviertan En boom rocosos ¡Eh! Uf, que rico, eh Otro boom, let's go No, no Vale, no Tienes que volver a casa Mira tu mapa ¿Dónde era? Para la izquierda Ah, vale ¿Dónde era para allá? Bueno, no es por arriba Pero bueno ¿Para allá? ¿Aca? Ah, sí, por aquí Si compras la cueva Si compras la cueva no desaparecen Y la cueva solo cuesta mil Ah, es verdad Había una zona que era una cueva Que se podía comprar ¿Cómo, cómo? Si coges los blooms Solo necesitarás darle Los florts de roca No colocar ambos slimes En el mismo lugar Ah, claro Le das el flort azul, ¿no? De roca Y se convierte en el boom de roca Claro Claro Pero aquí hay de De los de roca Así que ahora venimos Antes de que es la joven A ser posible Aunque habrá que crear un rancho Uf, fuera Podemos quitar A los gatos La zona esa de los Yo quitaría a los gatos roca, eh Los tiraría a la mierda Y los cambiaría por slime boom Y aprovechar ese corran Que ya está mejorado Renta eso A los jardes Supongo que sí O los rocas rosas ¡Mira, pollitos! A ver, lo que menos nos da es Azul y rosa Es lo que menos da Entonces, yo creo que los rocas rosas Son los que hay que quitar Estos Estos No Esos son de los que más dan, ¿no? ¿Qué va? Porque éste sabe más Tenemos remolachas Y nos dan cuatro No, el gato da más Que el azul y el rosa No tenemos azul y rosa Sí Claro, azul y rosa Es el roca rosa ¿Y cuál renta más? El gato Yo creo que renta más El roca rosa No Tú piensa El gato es mejor que azul Ya, no Pero tenemos remolachas Y nos dan por cuatro En vez de dos cacas Nos dan cuatro Porque es su comida favorita A ver ¿Ves? Rentabas el roca rosa Porque es su comida favorita A ver Demuéstramelo Mira Verás Cuánto cago Cuatro Hostias Hostias Sí que renta Sí Claro Te lo he dicho Entonces, ¿qué quitamos? Nada Hacemos otro corral No Quitamos los rosagatos Les ven por culo Hacemos roca boom Claro Mejor roca boom Que rosagato Los lagos no comen carne Funciona Funciona con los que comen vegetales Hombre, tenemos también Para hacer pollos, ¿eh? Así que ¿Quitamos a estos entonces? Sí, sí, sí Quitamos a estos ¿Los quitamos o hacemos otro corral? No No otro Porque vamos a tener que mejorarlo Subir paredes Y gastar mucha pasta Entramos a un par de roca rosas ahí Vale, ahora hacemos más Quitamos los gatos Que ven por culo Coño Ah, coño Que no es aquí Quería aspirar Mira, mira, mira ¿Cómo los coges? ¿Los coge ahí? No, ¿cómo los coges tú? Ah, vale Así Vamos a vender todo esto Los boom dan más dinero Que los rosas, claro Es que lo único bueno De los rosas gatos Es el gato Que da 20 Porque ahora mismo El boom da 35 ¿Sabes? Y el otro El azul da 23 O sea Hay que quitar los gatos rosas Me dan penita Ah, por culo Es que son bonitos Ay, me he quedado doyendo la tripa ¿Por qué? Me he comido dos galletas Ah, claro Claro Tenemos las remolachas Vale, entonces Los gatos A tomar por culo Tienes que tirarlas al agua ¿Al agua? Atrás No sé si ahí llega No sé si la has tirado No la has tirado Bueno, pues que se quede por ahí Yo qué sé No, que den por culo Porque igual se comen cosas Que no deben comerse Ya también Se ha escapado uno, ¿eh? Nos han escapado dos ¿Cómo? Dice los rosas No los gatos ¿Por qué los gatos no? Los gatos sí Los rocas sí Porque tenemos su comida favorita Que es la remolacha Claro, tenemos remolacha Para los roca gatos Para los rocas rosas Mantenemos gatos Que matan los gatos ya Claro, mantenemos el por cuatro Añadiendo los boom roca Porque como son también roca También les gustan las remolachas, ¿no? Se han comido algo por ahí, ¿eh? Atrás por culo Venga, échale los boom A ver Coman ahí, mijos ¿Por qué estoy saltando? ¿Por qué salto? Ah Porque eres muy torpe Sí, sí, porque este Coso tiene mucha ¿Y a esto qué se le han dado a comer? ¿Las remolachas? Entonces las zanahorias No nos rentan ya Bueno, nos rentan Para alimentar a los gordos Que hay por ahí, ¿no? Sí Cómprate el jetpack No podemos nada Porque el jetpack te permite Volar Qué barato Y botas de carrera también Y así vas más rápido Ah, no Consumes menos al correr, creo Sí, consumes muchísimo menos al correr, ¿eh? Qué barbaridad ¿Por dónde era, coño? ¿Eso cuánto cuesta? Esa es la cueva, ¿eh? 1700 Necesitarán slime rosas más delante Pues ya las cogeremos Hay un montón por ahí Hay 50.000 Pues ahora tienes que buscar Rocas azules Eh, la cuballa Plantó No se puede desplantar esto Sí Digo yo, ¿no? Pero es que también para que la queremos La voy a guardar en el silo Porque de momento no tenemos uso para ella ¿Qué? Ah, es verdad Explotan y se irá relajando O sea, tontan Oye, ¿por qué están haciendo pilas? Si están alimentados Podríamos meter ahí más slimes, ¿eh? Más rosas Voy a coger unos cuantos Ahí va Sí, para hacer más de roca ¿La roca es el azul? Más roca rosa Ahí va Ah, vale, vale Para tener unos pocos más Ya, ya, ya La coge... Yo creo con esto Con otro bar Un par de ellos También podemos reemplazarlos por roca gato Que es mucho mejor que rosa ¿Este es malo? No, este no es malo Roca gato es mucho mejor, ¿eh? No, me queda mejor roca boom Pero en la otra Que es roca rosa ¿Dónde estaban los azules? Por acá, ¿qué pasa? Pues para las cuevas ¿Dónde vas? No sé por dónde es ¿Por aquí? Sí Ahí va Ya, pero quiero Nos hace falta eso también Su caca No quiero su... Su cuerpo ¡Que no, coño! ¡Hijo de puta! Bueno, tomo Bueno, si tenemos su caca En los otros Es verdad Nos falta entonces Nada Literalmente nada ¿Gatos? ¿Para qué? Para ser roca gato No, porque vamos a hacer boom roca Pero en el otro En el que están los roca rosa Los roca gato Los roca rosa Sustituirlos por roca gato Bueno, pero ya lo tenemos Hola Blan, ¿qué pasa? Ah, bueno Los fósforos no podemos Todavía porque se... Se escapan Vale, entonces Le echas el flor roca A los tres boom que hay Si lo fusionan Su explosión es más fuerte A ver, dale ¿Qué tal estáis? Mis amigos ¿Coméis o como? Ahí va Ahí va, ahí va ¡Pum! Ese va lindo Entonces Al otro Hay que cambiarlos también Ya no podemos más A ver, a ver, a ver La explosión Bueno, tomo patatas Lo mismo, coño Y a esto que se les da Como remolacha, ¿no? Sí Se quedan tontos Darles poco fruta A ver, a ver, a ver que suelta No comen ¿Y las zanahorias? Pero, bueno Sí, comen Sí, comen Sí ¡Eh! ¿Qué hace aquí el gallo? El gallo quiere marcha One be nine Ah, que hay más de un gallo Hay tres gallos Ah, claro Porque Han crecido Claro, claro O sea, los pollitos Hacen... Vale, ahora Les podemos dar ¿Ha crecido la remolacha? Vamos a ver Creo que no ¿Por qué coge esto mañana? Vamos a mumi Espera, aquí vamos a... Hacer más slime Ah, bueno, no Sí, eso lo vamos a quitar, ¿no? Sí Vamos a sustituirnos por gatos Roca ¿Renta a pasar la noche? ¡Hola, Kader! Otro mail Si quiero leerme un libro Me he llegado a los pilares de la tierra Es muy bonito Pues mira, básicamente Tenemos que mezclar slimes Para darles de comer Su comida favorita Que hagan caca Y las cacas dinero Y las cacas no hacen más dinero Para tener más slimes Joder ¿Y esos? ¿Esos son como de veneno? Oye, ¿esto es jetpack? Ah, sí Es como para... Oye, pero... Es un bolso de caca, ¿eh? Mira, que nos da... Hostia, pues tiene cosas muy raras, ¿eh? Hola, Brian ¿Qué tal, tío? ¿Conoces Gunfight Reborn? Es un indie Sí Dices el... El que es un shooter, ¿no? Así cartoon De un gato ¿Qué hago con las zanahorias? Los desbloqueas Y sigues avanzando por el camino Vale Yo qué sé Comed Hijos Comed putos Es que no sé qué hacer con las zanahorias No me las quiero llevar Ay, quiero continuar Vale Que me gusta este jueguito Está súper guapo, tú ¿Se viene 12 horas de esto? Ampliable Está guapísimo el puto juego Es una mierda Porque en sí el concepto es simplísimo Ahí, espérate Pero es la puta coña Que me he puesto ahora el cable Para cargar el mundo Ahí es la idea de agua Agregaron un monstruo de bosses Armas entre los caminos Vale, entonces A estos tontos Vamos a sustituirlos, ¿vale? Vamos a sustituirlos Por gatos que no tenemos Tenemos 33 Vale, 21 Esto no nos hace falta ya, supongo Sí que no nos hace falta, coño Dinero Ya, pero no nos hace falta Para crear nada No Pues esto podemos venderlo Es un juego muy chill Pues sí, la verdad No lo había visto nunca Hasta ahora que creo que han sido Las rebajas de Steam ¿No? ¿Algo así? O han sido los Steam Days estos Y me salió en... Vale Me han salido las remolachas Vale, pues vamos a ir Al sitio que desbloqueamos ¿Tú crees? O podemos implantar La cocobaya Esa rara que pillaste tú Y la presión no sucede De momento, ¿no? Colócalo a la opum rocatecho ¿Rocatecho? ¿Qué es eso de rocatecho? A la opum rocatecho Y eso, pues la explosión Vale, gatitos no quiero tampoco En una parte del laboratorio En la que necesitarás rosas En plan, las cazas de los rosas O en la en rosas ¡Ah! Pero, ¿dónde coño estoy? Ahí hay, ahí hay... Espérate, espérate, espérate Ahí hay gatos ¡Sube, hijoputa! ¡Vamos! ¿Esto es una zona nueva? ¡Gatos, gatos, gatos, gatos! ¿Pero queremos gatos? Que sí queremos gatos Queremos gatos roca Que es mejor que... Claro Porque queremos rosa Y queremos gatos roca Vale, pues pillo gatos Uno Pero vamos a la zona nueva A ver los slimes nuevos También Mira otro gato Luego Hijo de puta, gerir Pues iba a decir yo Steam Trader Pero como este señor Se ha puesto a jugar este jueguito Y yo también tenía ganas De jugar este jueguito He dicho Pues vamos aquí a dar por culo ¿Dónde estoy, tío? Primera vez que llevo aquí, eh Realmente aire, claro, sí Pero ¿por qué? O sea, ¿por qué a los rocaboom Hay que ponerles...? Sí, ¿por qué? Te echo ¿Te acogió? Sí ¿Por qué mato? ¿Estás al lado de casa? ¿Tienes que se ha quedado? Eh, yo que tú no me subiría a esos sitios Que no sabes si tienes físicas Estamos aquí Hay que ir a la cueva Que es aquí, ¿no? O por ahí No, por ahí no Porque las cacas salen volando Bueno, pero tenemos el aspirador Era por arriba ¿Cuándo explotan eso? ¿Cada cierto tiempo? Rando ¿Cada cierto tiempo o rando? Ya, no es instantáneo, eso sí Eh, hay un sitio lleno de slimes de los malos Ahí hay gatos, eh O son gallinas Ahí había gatos Vale, da igual Hay un sitio lleno de los alquitrán Cada vez hay más, eh A mí esto me da miedo, eh Pero ¿por qué? Pero, ¿qué son esos bichos? Son malos Y si los das de comer Se vuelven buenos Pero ¿y para qué los quiero, loco? Y yo que soy de los malos Quisiera Vale, zanahoria Hay que coger más booms De estos, entonces Sí Mira Suelta la cuballa Y gallinas tenemos un huevo Vale De esto, de esto, de esto, de esto No quiero nada Vale ¡Otro boom! Muy grande, eh Ese, ese se ha fusionado ¿Y con qué se ha fusionado? ¡Gigante, hijo de puta! Con uno rosa Es un boom rosa Ah, es un boom rosa ¿Y si hacemos un boom gato? Haced uno con recholar y de hecho Para colocar gatos fósforos Tenemos que ahorrar Espérate, está a punto de reventar Igual hay algo de comida por aquí Tenemos que hacer más corrales Tenemos que hacer otro corral Sí Mira, además de eso Joder, qué pesado ¡Ah! No puedo, no ¿No puedo coger esto? No Bueno Bueno, vale, cuatro remolachas A ver si con suerte revienta ya Oye, el jetpack no es tan gran cosa No Aguanta súper poco Sí ¡Eh! ¡Reventó! Nice ¿Qué es esto? La llave ¿What? ¡Es un TP! ¿Lo quitas de en medio? ¡Imbéciles! Hay una caja Dos cajas Sí, ahora voy a cogerlo ¿Qué es esto? Un rábano, ¿no? ¿Qué? ¡Oca, oca! Oca, oca Una tubular mezcla de coloridas patatas ¿Algo aquí raro? Nada, no Había un gallo por ahí Que era un guantapapuente Y una caja ¿Me he dejado una caja? No Ha reventado a otro lado Vale ¡Eh! A ver, baja por ahí ¿Qué pasa? ¿No había un slime verde? ¿Qué es eso? ¡Eh! Que se esconde ¿Qué era eso? ¿Se ha escondido? ¿Qué es eso? Un slime dorado, ¿no? Lo hemos perdido No te creo ¿Es el favorito de los rats? ¿Qué son los rats? Los radiactivos Ah Mira una caja ¿El qué? La... La oca, oca Mira otra cebolla Otra cebolla ¿Dejan de pegarme? He tirado un gato, ¿eh? ¿Cómo la cojo, tío? Suelta un boom No, da igual Da igual, no Si... Si tenemos una La podemos sacar Se bolla extraña Vale, reventa A ver si sale otra vez el... Bueno, perfecto ¿Qué era eso? ¿Qué era eso, chicos? ¿Dónde estamos? Ah, mira Pero siento que debería haber más espacio, ¿eh? Ah Ah, ahí pueden volver, supongo, ¿no? Puede ser Porque eso yo creo que es lo que compras Era un slime de oro ¿Qué dice? Eh... Te lo está jugando, ¿no? Que no, que yo controlo Quiero... Eh, ah Quería que era un logro Es Garmy No es Garmy, es el Garmo El Garmo No sé qué estoy haciendo por aquí, ¿eh? Por ahí no, ahí ya no hay nada importante ¿Quién dice eso? Sí, vamos Pues tarde A ver ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Está guapa Ah, y por aquí no podemos ir, ¿no? Creo que me caigo si intento cruzar No, no, no ¿Para qué es esta lámpara? Es un juguete de slime Pues no lo llevamos, ¿no? ¿Solda el flortún? ¿Esto? Sí, es verdad Ah, no puede Ah, mierda Nada, pero Que nos lo llevamos para casa Nos tranquiliza los fósforos Ah Ah, los fósforos son los Entonces, ¿habéis dicho que tenemos que hacer fósforo gato? Es una platita Mira Bola siete Bueno, creo que pone siete Vale Ay, ¿y mis juguetes? No No se puede pelear No se puede llevar, tío Y creo que por aquí no podemos ir a casa A ver Por la cueva Por la cueva esa Déjala en la oferta Bueno, sí, lo dejo aquí Hay que desbloquear esto Pues ahí se queda Vale, hay que seguir por aquí ¡Eh, eh! ¡Esto es ahí! ¡Uy! Perdón No, esto es un... Ah, no Pero si no por aquí No creo, ¿no? Igual es random ¿El de oro? Igual es random Vale, aquí igual Encontramos slimes nuevos ¿Eh? ¿Dónde estás? ¡Eh! Ahí había unas cosas Los oca-oca La oca-oca Salahorias ¿Dónde estamos? Vale Si ves un agujero en la pared Intenta entrar a ese Ahí encontrarán los... ¡Eh! ¡Mira! ¡De agua! Slime charco ¡Eh! ¡De eso nos pedía! Sí Pero si caigo al agua Me muero, ¿no? ¿Habéis dicho? ¿Qué somos? Otakus Pero ¿por qué tengo que morir Si toco un poquito de agua, coño? Es agua, ¿no? Ah, está Vale, yo con miedo, ¿sabes? Bueno, habrá que ver cuánto... ¿Hacemos boom charcos? ¿Se podrá hacer boom charco? Vamos a casa ya Que es de noche ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Es un online? ¡Los radioactivos! ¡Qué guapo! ¡Hala, qué chulo! ¿Qué tiro los gatos? ¿Lo cojo? Tienen cebollas Bueno, sí, o los gatos Bueno, el cebollas Tengo por su lado Pero ya que la hicieron los gatos Slime rat Hacemos uno radioactivo de agua Y radioactivo boom también Claro Nos calentamos Gato radioactivo ¿Pero qué comen los gatos radioactivos? ¿Cuál es su comida favorita? ¿Los pollos? ¡Oh! ¡Hala, hala, hala! ¡Vete, vete, 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 vete! ¡Esprenta, esprinta, esprinta! Eso tenía pinta de hacer ¡Pupa! No se pueden pusir a glos de agua ¡No! Los rachos que me iré a favor se lo caoca Pues hay que hacer otro corral también Nos quedamos Mucha cuantos ¡Qué chulos, eh! Sí ¡Eh, eh! Que te suben la radioactividad Es verdad Tengo dos de radioactividad ¡Ey, mira! ¡Ja, ja! Se han fusionado Esta agua sí me mata, ¿no? Yo creo que sí Dios Dios Ya que hay mucho ¿Para casa? Sí Comen agua Si os mantenéis mucho en su área os da cáncer Ese agua no mata Ese tampoco El agua del mar mata Ah, vale Lleva 17 ya, bruto ¿Qué hay por aquí? Que luego nos pasa como con los rosas ¡Ojo! Un teleport Un teleport Abre un medio Espérate ¿Qué hay por aquí? Un tesoro ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo se abren las cápsulas esas? ¡Ahí va! ¡Oh! ¡De puta madre! ¡Hostia, qué guapo! Vale, ¿y qué hacemos? Hacemos Ah, bueno Charcos Charcos radioactivos ¿Se puede? Espérate Vamos a meter los rats aquí Ya, si queríamos ir al base Vale, y el charco Uno Toma Y de esos son cuatro Va ¿Cuatro de cuál? Hazlo Sí Vale, espérate Hagamos otro corral, ¿no? Radioactivos ¿Y con qué los juntamos? Con gato, habéis dicho ¿Con un gato? Ah, los charcos en sí No se pueden fusionar Pero con un gato no, hijo Con la caca del gato Ah, es verdad Con la caca del gato Pero no tenemos caca del gato, ¿no? Pues dale de comer Uy, 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 que me muero Su puta madre ¿Dónde cojo la comida? A coños, gilipollas Dale zanahoria, padre Vale Y planta lo caca o que ha pedido zanahoria Zanahoria ya no nos renta para nada Vale, esto se puede cambiar Estamos locaos casi Anda, mira Slime asustado, ¿cómo? Quitar cosecha, espérate A ver Vale Vale, ok ¿Qué es el slime asustado? Hace que los plantillos Siempre den su máxima cosecha, vale Y regador Se asegura que tus cosechas Siempre tengan agua Siendo que crezcan el doble de rápido Un slime asustado Es un modelo de arquitrán Designado a mantener lejos De los cultivos Los slime que deambulan por ahí Siempre peteréfico Como el espantapájaro Del Stardew Vale, ¿y ahora qué? Dale de comer al gato Espera, el gato que comía ¿Quién se comió eso? A él ¡Eh, le encanta! ¿Cuánto se venderá? Acelerador de tanque Coja al gato Que el gato come gallina, creo Ah, es verdad Sí, come gallina Pero sácalo de ahí Que no tengo espacio Coño, pues El ocaoca guardalo ¿Qué ha pasado? Que se ha convertido ¿Por qué se ha convertido? Ah, porque se ha comido el gato Una caca del otro Hay que subir los muros Pero eso, eh ¿Qué pasa? Que está guapísimo Tíralo esa oca Y mira y se lo come Tíralo esa oca Que supa ¡Hostias! Hasta luego Hay que subir los muros, eh Hay que subir los muros ¿Qué hace ese? ¡Hostia! ¿Y este cómo ha llegado ahí? ¿Ese cómo ha llegado ahí? Vale, es al agua ¿Cómo ha llegado así ahí? Pues no lo sé Bueno, no se ha comido mucho Muros altos Tres cincuenta Vale Hay que darle de comer A los paocas Cuando sean grandotes Ahora, es que Bueno, sí, sí Tienen que caer gatos Y esto Y los grandotes Hay que darle de comer A los grandotes Vale Para que caben ¡Dale de comer a los grandotes! Que no comen Que no quieren Que sí quieren Tú tíralo ahí No comen Los hijos de puta Tíralo ahí Y que vayan Ya, ya, tirado suficiente Ah, no Que comen carne, ¿no? ¿O no? Ah, claro Son gatos Comen carne No, pero su comida favorita Es lo que aboca Porque son rabiactivos ¿Se lo comen? No comen, tío Estás por el que más No quieren comer Bueno, vamos Ah, duerme Duerme Espera Que quiero pillar muros ¿Eso nos hacía falta para algo? Pero que se maten los otros Que te quedan tres, ¿no? A venderlo No se me falta El azul ya no lo queremos para nada, ¿no? Sí, para venderlo, coño Pero me refiero No para transformar nada No, pero y aunque lo queramos Para transformar algo Es una ahí, ¿sabes? Para cagar Vale, es verdad Rasgato come carne y vegetales Y el loca boca, ¿no? Que es su favorito, ¿no? ¿Y el boom? 38 el boom Madre Afortunado Fortunate Vale, pues mira Vamos a subir los muros de estos Muros altos Y el recolector Y el recolector Sí, que es un coñazo Un puto coñazo Mira, mira, mira Cuánto radioactivo Recoge, recoge Pero esto recoge solo, ¿no? Claro 12 radioactivos ¿Cuánto? De rato no hay nada, tío ¿Por cuánto se vende el radioactivo? ¿No lo coges todo? Por dejar, yo qué sé Solo quiero ver qué cuesta ¿Te da toco o qué? Sí Pues agüita ¡60! Pero tíralo ¡60! ¡Nos hacemos ricos, eh! Madre Y el charquito ¿Te lo ponemos? Trae de aire A los boom Que si no salen volando Sus flots Vale, ahora ¿Y qué hacemos con el charco, tío? Recoge la toca de estos Dios, 40 y pico Dios bendito Uy, se quedan ahí El charco necesita un estanque ¿Qué dices? ¿Y cómo se hace eso? Sabroso O sea, al final nos va a salir a pastar por las orejas, eh Y todavía hay cosas ahí por recoger, parece Se puede comprar en uno de los cuadraditos Oye, pero No, nos quedan casi cuadraditos Lo que comen, eh Eh No, no No la echas ahí, eh No, no, no Hay que traer caca de gato aquí Hay que darle de comer a los grandotes Porque no hay que traer caca de gato ¿Qué le damos? ¿El oca oca? Eh, oca oca No, a lo... Sí, oca oca Madre, los dineros Los dineros Lo que jugábamos Escucha, mira Aquí tenemos una mejora para esto Mira Más espacio Tanque de agua ¿Se puede comprar más cuadrados? ¿Dónde? Eh, sí, el tanque de agua Para matar a los feos Todos esos Un buen chorro Calmará cualquier slime Que hay ahí una zona que hay un huevo Disolverá esos terribles slime alquitrán Las cosechas de un jardín bien regado También crecen más rápido Eh, hay que regar Nada, pero eso Hay una mejora que lo hace, eh Sí, bueno Yo quiero quitar las gallinas, eh ¿Por qué? Que reciben por si tenemos Ah, bueno, sí, es verdad Quiero poner una cosa De hecho podemos darle gato O sea, ahí Pobre gallina Le van a dar diez tipos de cáncer diferentes Cuidado tú Cuidado tú Cuidado tú Hostia, hostia, hostia A esa gallina Le van a salir cuatro ojos Vale, ¿qué hacemos? Pero no se la comen, eh ¿Te gusta, Kade? No se la comen ¿Por qué no se comen la gallina? Voy a explorar para conseguir Slimes de cristal Bueno, calma, calma, calma Que quiero abrir la cueva Vamos a dormir Comidita Ojo, los oca, oca Oca, oca Y tiro porque me toca Los de cristal te dan 75 Pero yo no he encontrado los de cristal Yo me he asomado a una cosa Que me han dicho que No, no, no Máxima cosecha Vamos a comprar lo de lo Lo de la cueva Primero Ah, está esta Dale de comer a la gente Esa no, la cueva Esta no Y luego está la cueva La cueva yo creo A lo mejor, ¿no? Sí Vale, estos que comen Remolacha, ¿no? Estos comen remolacha Vale Estos también, ¿no? Sí Todos los que se han roto Ah, esto hay que cambiarlos, eh Ya Estos son basura, tío Y esto es oca, oca, ¿no? Sí Vale, administradlo como queráis A ver si se comen sus cacas ¡Dios! Espera, a ver si se comen las cacas Necesitamos que todos los chiquitos Se coman las cacas de gato Ahí va, ahí va Cuidado, el cáncer ¡El cáncer! Ahora quiero mucho el juego Está super bello El telepore para la zona de los slime rats Está atrás de la cueva Claro Pero, claro, hace falta poder Entrar a la cueva Claro, eran 1.700 Hay que poder comprarlo ¡Veinte y pico! Ya está, somos ricos Ay, que no tengo espacio Y tenemos que mirar el... El charco El charco Espero que se vaya para el YouTube Porque está haciendo la folla Está muy divertido Me lo estoy pasando como una niña Es que, ahora que lo hemos entendido ¿Sabes? Sí Me lo estoy pasando muy bien A ver, al principio es un poco lío Pero bueno Normal como todo Es que al principio yo no entendía Ni cómo se convertían Ni nada Y así le has echado un gato a esto Cuando hemos llegado Hace 5 minutos Eh, ¿tiraos gatos aquí? Eh, sí, claro ¿Cómo? Eh, que ha salido volando uno Cuidado el cáncer Que sí, que sí, que sí Pero es que... Vale, ya está, ¿no? Joder, cómo... Cómo comen y cómo cagan Dios bendito ¡Eh, que es un cáncer aquí! ¡No! Ya, ¿no? Si el cáncer llega al 100% Y sigues en el aire Reciben daño Ah, bueno O sea, que tampoco es tan preocupante No, red de aire en la otra Pero vamos a ir a la cueva Esto es para cubrir Para que no vuelan O sea, para que no sacan volar Ya, pero primero la cueva, ¿no? Vale, vamos a vender Dios, 29 rats Somos ricos Ya ves ¿60? ¿Qué hace un cáncer aquí? 3.000 ¿Cuál era la cueva? ¿Era aquella, no? ¿Era esta, no? No, no, era la otra No, es esta, es esta Que no, no es esta Mira, cueva Que no es esta Gruta, coño ¿Qué es la gruta? Yo creo que no es esta Yo creo que sí A ver, dale el mapa Que sí, coño, que es esta Mira No es esa Claro que sí No, porque es ahí Aquí fue donde cogimos el... Yo creo que no es esa ¿El juguete? A ver, dale la otra ¿Cuál es la otra? Hay una que es redondita ¿Por aquí? No, coño Dentro de la base, tonto Bueno, ¿y esto qué es? ¿Eso qué es? Expansión de rancho Te permite iniciar tu carrera Con un científico Con un científico Con un científico 10.000 Claro, ahí tiene que haber Más espacio Claro SS, dice SS Claro, coño Te lo he dicho Pusieron a fósforo con cristal Si es que no hemos encontrado cristal todavía Cristal no encontramos ¿Y eso? ¿Eso te pede? No está activo Ah, que tenemos más espacio aquí Y aquí es para los fósforos Para que no le dé la luz del sol Pues vamos a crear uno, ¿no? Y amplío los muros Ya está ¿Y le tienes que poner techo? No se falta Ya, pero se pueden salir por la puerta Ah, sí, ellos pueden volar Claro Ya está Vale, pues ya tenemos para los fósforos Nos falta el recolector El estanque Es verdad, el estanque Lol ¿Dónde está lo del estanque? Ahí, ¿no? Ahí abajo ¡Estanque! No tenemos dinero Me gasto el dinero Ahora cagan los otros Y en nada Estamos ricos ya Ahí va, por aquí no puedo El juguete ¡Es verdad! ¡Olé! Por solo dentro del... Ahí, ahí Bueno, un poco putre, ¿no? Bueno Por culo ¿Hay más entradas? No Ahora podemos coger fósforos de noche Pues habrá que buscar los de cristal Que dicen ellos Para los águas ¿Dónde se van los de cristal? Es que los de cristal No hemos encontrado de cristal, ¿eh? Yo me he tomado un sitio Que me han dicho Len de cristal Y me ha citado Ay, que me voy despacio Están por la zona de los rats Vale No, sobra la pasta por todos lados ya, ¿eh? Bueno, no sobra tampoco No ha crecido nada todavía, ¿no? No Podríamos coger agua de cualquier charquito de por ahí Y regarlo Que se acelera También Rosas de mierda Rosas de mierda Pues vamos a buscar a los No, agua, agua Para regar los cultivos Y así comen más Ah, no Tiene que ser de algún tipo de estanque, supongo Sí, sí, estoy con el 5 Pero supongo que es que es algún estanque ¿Cómo se coge? Es verdad, el teleport ¿Qué teleport? Vete a casa Y nos vamos con el teleport de atrás Donde estaba el juguete Ah, es verdad Recordamos un montón de caminos Esa agua Habrá que leer eso también, ¿eh? Para enterarnos de la historia un poco ¿Verdad? ¿De dónde? De ir a esos charcos de sufrimiento Hombre, ¿puedo dejarlos en la cueva? Mientras tanto Ah, no, pero claro Nos falta agua Si morirán o algo, ¿no? Pues hostia, me he metido, oña Te curas súper rápido en este juego, ¿sabes? No hay ningún tipo de miedo con respecto a la vida Pensaba dejarlos aquí Pero aquí supongo que... A ver Se mueren, ¿ves? ¿Se morirá o algo? Se mueren Dieta, agua Bueno, pues creamos un charco aquí Estanque Toma ¡Ojo! ¿Dónde vais, bobos? Las que nos salen de allí, ¿no? ¿Seguro? ¿Pero por qué se van a la esquina con las putas? ¿Pero por qué se tiran? Es que me cago en sus muertos pisados Pero ahí mueren paredes también ¡Ay, por Dios! ¡Ay, bobos! De morir parcela No, ya está Un charco y tienes a estos ya No coloques muchos puntos porque les da penita ¿Cómo? Que se jodan si les da penita ¿Cómo que les da penita? Más pena me da a mí ¿Cómo se abren las cápsulas esas? ¿Cómo se hace? A ver si me quedé raya con el slime dorado Esa es la dieta que tienes cuando te vas a vivir solo Oye, nosotros comemos muy bien Claro, porque soy yo la encargada de hacer la comida Coge más pumps que tenemos un poco Tenemos tres Y para la misión ¿Verdad? Había otro por ahí Falta ¿Qué he hecho? No, no He tirado los Charcos Vale, hay que buscar los... Bueno, supongo que es por allí Eso es cristal Igual es para allá, ¿eh? ¿Vamos a llegar? Sí, sí Aquí hay... Aquí supongo que esto es cristal, ¿no? ¿Esto qué es? Esto es como un nido Eso es de gallina Ah, vale Es por la derecha donde están los charcos A ver Los rats están aquí Rosa rat Y malos Y enfadados, sí ¿Por aquí no es? Hay una cueva ¿Esta cueva? Tira esa al agua Tira esa al agua Te vas a flotar Vaya, vaya Vamos por ahora Aquí hay una cueva Se trajeron las gallinas Sí, se comen las gallinas ¡Hostias! Hola, dame de comer Y yo te doy cáncer Te doy cáncercito Yo le doy de comer Venga aquí, mi niño Venga aquí Vamos, mi niño Llévate agua Agua Yo creo que los de cristal Están por la zona En el que había un huevo De alquiterane ¿Verdad? Pero No sé dónde es eso Vale, esta agua es mala Gallinas Rositas Otra bola de esas ¿Es que sube por ahí? ¿Allá? No, por la estructura de esa No hay ¿Eh? ¿Eso es un cristal? Ah, no Es un azul ¿Es esta cueva? No, por ahí vinimos, ¿no? Por donde no entramos Cuando estábamos perdidos Claro Es que no sé por dónde Esa fruta es nueva, ¿no? Coño Ah, bueno, espérate Ahí, ahí, ahí Eh, hay un malo aquí, creo, ¿eh? Se mueren, se mueren Al tocar el agua Los huevos Ah ¿Qué fruta es nueva esa? No, es un árbol de vallas Normal Joder Es que está lleno de huecos No sé No sé dónde están los cristales, ¿eh? Creo que es por aquí, ¿eh? O por la cueva esa ¿Qué me estás tirando el suelo, desgraciada? No ¿Por aquí? ¿Por aquí era? ¿Me estás llenando todo de nidas? Que yo qué sé Que me cago en mi puta madre, ¿eh? Gente, no tengo ni puta idea Por donde encontraste los charcos Es que no sé dónde es eso de los charcos Ah ¿Dónde estaban los slimes de... ¿Pero dónde era eso, loco? No No, por aquí estaban los malos El flor rosa nos ven por culo Vale, los charcos creo que estaban por aquí, ¿no? Por aquí están los charcos No Sí, sí, sí Aquí están los charcos, mira Aquí están los charcos Hay una cueva ahí ¿Aquí? Aquí hay una cueva No hay otra Ahí es Ahí Ah, mira Nos hacen falta, nos hacen falta Sí, para que no peten Eh, ahí hay otro Eh, eso es una de cristal Ah, míralos Está aquí abajo ¡Olé! Slime de cristal ¡Histos, botón! ¡Hostia, hay un huevo! ¿Y con qué lo mezclamos? Eh, que muero, que muero Que fallezco ¿Cuántos hay? Tenemos nueve ya Vale, pues diez está bien, ¿no? Bien ¿Con qué los juntamos? Mira, cacas de ellos Vale, que no me daño con los pinchos Mira, ahí sí De roca Pero coge la caca Con radioactivo Que no tengo espacio Que suelto Pues quítala, boom Que será mucho más cara la otra Ya se la comió Bueno, aquí hay, aquí hay Que peta ¿Con los radioactivos? Con el radioactivo, claro Hacemos un radioactivo De cristal ¿Con agua? Toma Pues hasta ahí Ya podemos irnos, ¿no? Sí, sí, sí Hemos completado nuestra misión Qué bonito es este juego, coño No, Simón No te vayas Pero ¿por qué la gente Nos abandona, chas? Porque trabajan No, tío No tienen que trabajar Tienen que estar aquí con nosotros Aquí hay una cápsula negra ¿Cómo sabrán eso? No nos habéis dicho nada Ya averiguaremos Ya lo sabremos en su debido tiempo Aquí hay una cueva Hay cuevas por todos lados, ¿eh? Ahí me está Semma por ahí No la había leído antes Es que están todos fuera ahí Pero están callados Anda, coño, mira Llegamos a la cueva de cristal por aquí Mira, esto es la cueva de cristal Sí La cueva gris está Vale, ahora ¿Dónde está el teleport? Si no consigo el teleport Me voy a patos Está aquí ¿Aquí? Ah, pero ¿cómo cruzamos todo esto? Aquí Creo No sé Pum Bueno, mira Yo me voy andando Eso a la polla Se pueden hacer marcadores Del mapa Estaría bien poder marcar el mapa No con los boom No con los radiactivos Que son los otros más caros Mira Ahí está ¿No? ¿Cuál? Los cristal Ya el cristal El cristal con radiactivo Claro Es lo más caro de todo Es lo más caro que tenemos por ahora Claro ¿Pero dónde ponemos el cristal? Hay que hacer un poco raro Aquí dentro Ponlo ahí Total Hasta que cojamos lo nocturno Bueno, pues entonces Espérate Dale, que esto no es vuestro ¿Eh? ¿Has cogido a uno? He calentado Sí ¡Ah! Han cagado Para que se les trocuten Han cagado Claro, sí Que ellos comen agua ¿Ya está? ¿Solo comen agua? Hostia ¿Y todos estos pinchos? Un malo Espérate ¿Se nos olvidó cambiar Título en directo? Da igual ¿Dónde era la salida? Era como una grutita Ahí Ah, no Aquí Vale Entonces Ah, el plot rat Espérate La comida favorita de los cristales Es la cebolla extraña Pues hay que hacer otro huerto Hostias Toma Toma Vamos Nos hacemos ricos, eh A vomir Y luego a darle las La comida a la gente A esa gente Espérate, vamos a vender esto El charco da 43 Bueno Para nada El cristal El cristal 71 Espérate Booms Vamos a meter más booms aquí, ¿no? Ah, no Aquí, la misión ¿Cómo? Se ha cancelado Sí ¡Tu puta madre! ¿Qué es esto? No sé Pero podemos usarlo para transformar a alguno Ah, mira El tiempo Ah, por culo La cebolla extraña Hay que plantar de esa, eh Vale Vale ¿Y si hacemos a esos radiactivos? Un momento Recompensas al club Sí Rogallo Beleta ¿Qué es esto? Comprar Beleta A ver Oye ¿Y la de las skins ¿Cómo es? Espera No lo veo Grande Lo de potencia ¡Ah! 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 Új ¡Ah!